Música Russell Boyer Lush fue el lugar elegido para la primera edición de Sabores que Unen, un evento que vincula a grandes chefs, con productores locales en grandes vinos y la naturaleza de por medio. La edición Mendoza comenzó con los chefs Lucas Olsese de Russell Boyer y Federico Petit de Casa Vigil. Música Sabores que Unen tiene como idea poder hacer o maridar lo que es esta espectacular naturaleza que nos ha dado a Mendoza, por suerte a este lugar, combinarlo con todo el potencial de los productos que se pueden generar en la región para que todos los maestros de la gastronomía puedan explotar justamente esas raíces y poder darle un sustento a toda esta hermosa industria gastronómica que sin lugar a duda tiene que ir acompañada con nuestra industria madre que es la vitivinicultura y poder hacer una conjunción de lo que es el terroir, esta naturaleza, los productos, la gastronomía y el maridaje con nuestros vinos, espumantes, etcétera, etcétera. Sabores que Unen se realiza en distintas bodegas maridando las distintas experiencias. Las próximas ediciones se realizarán en Bodega Vistalba y en Bodega Familia Zucardi. Estamos acá, Sabores que Unen. Acá estamos, sí. Una nueva versión, versión Mendoza. Nueva versión, Sabores que Unen, versión Mendoza, amigos, bodegas, vino, productores. Grandes productores. Mendoza, tierra de grandes productores. Exacto, así que tenemos una hermosa acción, una hermosa noche en el cual contamos un poco lo que es Mendoza, lo que son los productores, poner en valor toda esta cadena productiva de grandes amigos produciendo unos insumos increíbles, fuegos, vinos. Vinos, grandes productores de vinos también. Grandes productores de vino. En este momento... Russell Boyd, enemigo. Russell Boyd, enemigo, un día de vuelta. Hablando de productores, ¿qué hicimos? Un montón de cosas. Un montón. La verdad que grandes productores amigos compartiendo estas cenas. A ver, hagamos un recuento que tenemos cabrandi con unos quesos derivados de cabra increíbles. Los chicos de Fuy, con las mollejas, el cordero, el cordero de General Alvear. Carnes de primer nivel. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos la gente de mi campo, con sus conservas, con sus productos de acá. Los chicos del Grupo Ingen Natural, con hierbas, con brotes, con un chutney de colinabo que era una locura. La gente estaba zarpada. Así que la verdad que Kee, chocolates, tenemos... Bueno, la verdad que un montón de productores amigos que nos han acompañado, que nos están acompañando y parte de todas estas cenas que estén con nosotros. Y se suman a esta acción de compartir lo que hacen, ¿no? Porque un poquito lo que... El alma de todo esto, ¿no? Es fusionar todo lo que hacemos nosotros, lo que el lugar nos da. En este caso a Russell Boyd, en el caso de la semana que viene, Casa de Ijil. Pero con el productor que nos acompaña, que dice, ok, nosotros también estamos presentes. Eso es monto. Es increíble, la verdad que tenemos grandes productos para comunicar. Tremendos vinos, Russell y Vigil en este caso es una cosa que es increíble. Así que la verdad, es solo invitarlos, extender la invitación a todos y esperarlos en Sabores que unen. Ahí está, Sabores que unen. Estamos en Russell Boyd disfrutando una tarde increíble. Y bueno, desde la Municipalidad de Luján de Cuyo, para nosotros es realmente un lujo, primero, participar. Pero también que se realicen este tipo de eventos y encuentros de función de cocinas, donde la comida y los vinos son los protagonistas. Pero también se busca generar actividades y vínculo con el territorio, que es lo que nosotros tratamos de generar en cada uno de los productos que se van desarrollando turísticamente. Así que desde nuestro espacio, que es la Municipalidad de Luján de Cuyo, agradecemos participar y ser parte, sobre todo, de este encuentro que es Sabores que unen. Estamos acá apoyando a Sabores que unen. Desde ya una grata satisfacción para nosotros poder cumplir con esto. Y en verdad, ¿qué nos motivó para este apoyo? Que es un evento que también apoya a la parte de los productores de Mendocinos, donde nos sentimos parte. Colaboramos con productos de la parte ganadera, carnes, corderos. Y siempre apuntando a una calidad premium, que es el objeto de nuestro emprendimiento. Y Pudi Market los va a acompañar cada vez que haya estas nociones básicas de sustentabilidad e integridad social. Vinos y placeres. Hasta la próxima. Salud.